¿Qué sucede con tu universidad? ¿Cómo los mencionas? No se me queda nada de lo que estudio, leo, leo, repaso, hago resúmenes y de todas formas me va mal. ¿Podrías describirme qué es lo que te ocurre cuando estás en el examen? ¿Qué cosas pasan en tu cuerpo? ¿Qué piensas? Cuando llego a clase y tengo un examen, empiezo a sentir nervios y me bloqueo. Empiezo a pensar en las respuestas, pero yo no logro concentrarme porque pienso que me puede ir mal. Explícame un poco más lo que me acabas de contar. Entonces estás frente al examen y ¿qué sucede? Siempre que estoy frente al examen empiezo a sudar, me bloqueo, olvido todo, empiezo a repasar todo lo que estudié, pero termino confundiéndome más. ¿Hay algunas otras situaciones en la universidad que hagan que te sientas como me describes? Cuando está el docente y se me acerca, mi corazón se acelera más y creo que me va a observar las respuestas, entonces es difícil contestar el examen o cuando tengo que exponerme, me sudan las manos. ¿Hay algunas clases en las que te sientas más cómoda o por el contrario te generas más nervios? No participo nunca en clases de inglés porque creo que lo que voy a decir va a estar mal y mis compañeros se van a reír o pensar mal de mí, como que soy una tonta o el docente puede descalificar lo que digo. ¿Hay algún motivo por el que creas que esto que me cuentas ocurre, el que te pongas nerviosa en los exámenes o en las exposiciones? ¿Crees que se deba a algo en particular? Cuando estaba en el grado cuarto tuve una experiencia desagradable con dos profesoras de la escuela, ellas me regañaban con frecuencia, una de ellas porque no podía hacer bien la letra P, entonces me castigaba y me colocaba la tarea de hacer esta letra muchas veces. Cada vez que ella me gritaba me ponía muy nerviosa y le tenía mucho miedo, me tuvieron que cambiar de salón. Cuando los profesores me regañaban delante de mis compañeros yo sentía mucha vergüenza. Ahora háblame de tu familia, ¿cómo está conformada? Vivo con mis padres, tengo un hermano mayor que no vive con nosotros, él ya tiene su familia. ¿Cómo es la relación con ellos? Muy buena, mi papá me apoya incondicionalmente y mi mamá es quien me ayuda a estudiar, ella me toma las lecciones. Cuando tuve esa dificultad en la universidad me apoyaron mucho. ¿Qué problemas tuviste con la universidad? No me has contado. Lo que pasa es que como perdí varias materias, perdí el cupo en la universidad, entonces tuve que pasar cartas, hablar con todo el mundo, hasta con el rector para que me permitiera volver. De la parte social, ¿qué me puedes decir? ¿Qué acostumbras hacer? No soy muy buena para iniciar conversaciones con personas desconocidas, me la paso con mis compañeros de la universidad, no son muchos pero hablamos de cosas. Cuando me dices que no realizas muchas actividades, ¿qué tan frecuentes son y qué actividades realizas? Bueno, a veces vamos a bailar, pero no sé, tal vez una vez cada mes o dos meses, es más frecuente que hablemos en la cafetería y nos olvidamos de cosas. ¿Tienes pareja? Terminé con mi novio desde hace más de un año y medio. ¿De tu casa qué me puedes contar? ¿Tienes vecinos de tu edad? En el barrio hay personas de mi edad, pero como no salgo, no hablo con ellos. Cuéntame un poco sobre tus relaciones afectivas. Solo he tenido dos novios, con el último terminé desde hace un año y medio, me han gustado otras personas, pero me da miedo decirles o acercarme porque pienso que no les voy a gustar o que me van a rechazar. Me gustaría que me contaras un poco sobre el colegio. ¿Cómo te iba ahí? Pues me iba más o menos. Igual me sentía muy nerviosa después de lo que me ocurrió en cuarto de primaria, en donde las profesoras me regañaban mucho porque no escribía bien. Martina, me cuentas de los nervios en los exámenes y exposiciones en el colegio. ¿Esto también te ocurría cuando de pronto los compañeros te invitaban a algunas actividades? Pues es que no me invitaban mucho. Además, a mis papás no les gustaba que yo saliera. Me cuidaban mucho. Martina, ¿qué quisieras lograr con el proceso terapéutico? Me gustaría que me fuera bien en la universidad. Tengo que pasar. Que no me bloquee cuando presente un examen. Además, me gustaría tener más amigos. ¿Puedes describirme qué haces cuando alguien que no conoces mucho se te acerca? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? Pues empiezo a pensar que no sé qué voy a decirle. Que de pronto digo alguna bobada, el corazón se me acelera y generalmente volteo la cara o la agacho. O algunas veces camino en sentido contrario. ¿Cuándo tienes que exponer qué haces? Usualmente expongo muy rápido. Me muevo mucho, las manos me tiemblan. Mis compañeros saben que me dan muchos nervios y entonces no me preguntan nada. ¿Cómo te han ayudado tus padres? ¿Saben ellos que te ocurre esto? Mi mamá se preocupa mucho. Me consiente, me ayuda a estudiar, habla con mis profesores. Ellos fueron los que me ayudaron a que me recibieran nuevamente en la universidad. Bueno Martina, ¿te parece bien si continuamos la próxima semana? Bueno doctora, gracias. Nos vemos la próxima semana.